Se reportó un fuerte incendio, por cierto, en la refinería de Pemex de Minatitlán, Veracruz. De acuerdo con las primeras investigaciones, el fuego habría iniciado en uno de los calentadores durante un trabajo de rutina. Tres trabajadores resultaron heridos, uno de ellos con quemaduras en el 60% de su cuerpo. Cerca de la medianoche, el incendio finalmente por esos héroes que se llaman bomberos fue controlado.